Ha llegado el momento en el tiempo perfecto Donde te podrás crecer Ven, escucha el sonido de mi bambú en latido Que te hará estremecer Batalla de bandas No te lo puedes perder Ven y te cansaba Eres mi tambor a ser Batalla de bandas Lo mejor que puedes ver En Cochabamba El lugar para vencer El día ya llegó La batalla comenzó Grupo empresarial Eric Co. te lleva al lugar de la acción Tópico de Cochabamba Se enfrentarán las bandas En Ciudad y Vigazama Naturaleza y emoción Batalla de bandas No te lo puedes perder Ven y te cansaba Tú eres mi tambor a ser Batalla de bandas Lo mejor que puedes ver En Cochabamba El lugar para vencer Lo mejor que puedes ver No te lo puedes perder En mi cercana, tú eras mi tamborante La batalla te va, lo mejor que puedes ver En tu chapa, el lugar para vencer En tu chapa, el lugar para vencer